Andalucía, Andalucía Yo me emociono en el rocío Me emociono en las calles andaluzas Por su arte y su tronillo Por su arte y su tronillo Yo me emociono como nada En la torre de la vela Cuando contemplo Granada Cuando contemplo Granada Yo me emociono en sus costas Tan elegantes y hermosas En invierno y en estío Sus jardines y sus rosas Cari también me emociono Y me siento malagueño Almeriense y enense Y devuelva a todas horas Y cuando llego a los patios De la belleza de Córdoba Mi emoción llega tan lejos La mezquita me acongoja Y cuando llego a los patios 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 Yo me emociono en sus costas Y cuando llego a los patios Y cuando llego a los patios Y cuando llego a los patios De la belleza de Córdoba Mi emoción llega tan lejos La mezquita me acongoja Y si mi alma se maravilla La emoción me llega grande El día que llegó, el día que llegó a Sevilla Mi Andalucía